Es que yo no entiendo cómo ese niño me cambió la vida, yo más nunca lo vi, pues no lo voy a ver, y seguramente si lo veo ya no lo reconozco y no tengo ni idea quién soy yo. El tema es, si él me cambió la vida a mí, por una sonrisa, ¿a cuántas personas le hemos cambiado la vida a mí? Y esa es la pregunta, porque hoy podemos cambiar miles de vidas, o una, no importa, decidimos hacerlo o nos quedamos enclaustrados en nuestra propia crisis interna. Esa es la pregunta, al final esa es la pregunta. El niño me cambió la vida a mí, es verdad, es un episodio buenísimo de mi vida. La pregunta es, si decidimos, entonces poder cambiar la vida de quien sea, cuando ustedes salgan de acá, cuando salgan de acá, van a irse a la que, y ojalá, que entiendan que, ojalá que somos metidos, y de cada uno de ustedes también puede cambiar la vida. Y para eso estamos. Bueno, hablas de tu vida, de que es curiosidad, o miedo, ¿no? Así va la vida, un poco. Aparte de esa curiosidad que innata en ti, evidentemente, porque tu vida ha sido plena de curiosidad, miedos, eres humano y nunca hablamos de miedo. No, siempre hablamos de miedo, siempre. Hay muchísimos miedos. Sobre todo, fíjate, volviendo a contextualizar, ¿no? En tiempos de crisis, lo que viene es la incertidumbre. Y en la incertidumbre, viene el miedo. El tema es cómo usamos ese miedo. Si le peleamos al miedo, si lo convertimos en nuestro aliado, para movilizarnos. Y hay un episodio que volvió a cambiar mi vida, que es la muerte de un gran amigo, José Antonio Velado, que murió en una montaña en Pakistán, a 8000 metros. Y yo siempre digo que ese día, José Antonio me enseñó a no tenerle miedo a morir, sino a tenerle miedo a no vivir cada día. Entonces, creo que ese es el mayor de los temores que puede haber. O sea, a no vivir cada día. Y el mayor ejemplo es que acabamos de llegar, nos bajamos un avión, estamos contentos y estamos felices. Y esta noche vamos a estar en la conferencia y estamos felices. Y mañana vamos a estar también felices. Y así suavemente porque tenemos que... Tenemos una vida por vivir. Tenemos... Otra vez, una... ¿Sabes qué? Tenemos un mundo en crisis. Por Dios, qué maravilla. Porque nada más en este momento... O sea, yo les voy a decir algo. En 20 años, ustedes podrán haber dicho. Aproveché mi vida. Y el momento de mi vida para cambiar el mundo, te voy a decir algo en serio. O lo despediré. Pero estamos en un momento donde el mundo está girando. Y le podemos dar el vino que queramos. Hay una generación fantástica. Una generación maravillosa. Que asuma este mundo muy distinto. Yo la verdad apuesto. Y... Hay mucha gente. No, mentira. Hay poca gente que apostó por mí. Pero esa es la gente que vale. Por lo tanto, yo decido apostar. Y decido apostar por los que estamos en esta habitación. Decido apostar por los que vean lo que van a escribir ustedes. Y decido apostar por aquellos que se cruzan por nuestra vida y nuestro camino. Entonces, al final, eso es. Durante 20 años, veremos qué hicimos. Cada uno con nuestra vida. Vale. ¿Puedo terminar? Hablamos de que tu vida no... Prácticamente... Siempre fue llena de limitaciones. Pero tú enfrentaste a esas limitaciones, ¿no? Con ayuda o sin ayuda. Tu prima te ayudó a caminar. También un visito a patienes en línea. ¿Cuáles son los límites de los maestros? Todos. Y eso es muy importante. Porque descubrimos... Que no es... Que justamente el tema es... El no pelear con los límites. Hay límites. Claro que hay límites. Pero justamente cuando descubres tus límites... Es que descubres tu posibilidad. O para... Para... Descubres tus límites... Para poder atrasar de algo. Porque justamente la ilusión... De no tener límites... Es donde no sabes cuál es el punto de partida. Necesitamos un punto de partida. Un campo. A ver... Cada maratón tiene una... ¿Salió o no ha llegado? Si no sabe dónde sale... No sabe dónde llega. Y créanme... Que lo peor que te puede pasar en una carrera... Cada vida de uno hace una carrera... Es no saber cuál es la luta. No saber cuál es la luta. Perderte... Es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque vas a dar más... Pasos de los que te das. Eso es... Agustión. Muy agustión. Es mucho mejor... A conocer tus límites... Y eso sí... Eso ruede. Te cuesta dolor. Te cuesta reconocerte... Y aceptarte... Y reconocerte humano. Una vez tú conoces tus límites... Es el momento perfecto... Para entonces entender... Cómo puedes trastenderlos. Y de eso vamos a comenzar. Y de eso vamos a comenzar. Muy, 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 muy trastendental... Este título de dedicación... De la Maratona de Nueva York. Bueno, felicitarte por todo esto. Cómo consideras tú... Las redes sociales... Han aportado la historia... En este momento... En que la tecnología ha cambiado la vida. Bueno... Estamos... En un momento distinto, ¿no? Justamente hablábamos de una nueva generación. Y hablábamos de un mundo interactivo. Hablábamos de un mundo de iguales. Hablábamos de un mundo... Donde yo... Por Twitter... Puedo conversar... Con cualquiera... Y de igual a igual. Es una belleza. Es una maravilla. Pero además nos acerca. Estamos hablando de un mundo más cercano. Por lo tanto... Más posible... De colaborar... Todos con todos. Y de interactuar... Y de conversar... Y de construir ideas... Mucho más creativas... Mucho más creativas... Porque... Evidentemente... Todos podemos... Aportar nuestra diferencia... Nuestra distinción. Creo que las redes sociales... Creo que el mundo... De alguna manera... En términos de las redes sociales... Se acelera. Que en términos de procesos humanos... Se enlentece. Porque si no... No seremos sustentables. Entonces es una armonía... Que estamos buscando como generación... De cómo hacer... De que... Ya no hablemos... Sino de 140 caracteres... Pero a la vez... Cómo hacer que el planeta subsista. Y bueno... Ese es el desafío, ¿no? Esa es una belleza del desafío. Pero yo celebro... La comunicación... Que tenemos hoy en día... Y la uso... Lo más que puedo... Y estamos... Tratando, ¿no? De... De seguir el paso... A esta tecnología... Que sin duda... Va a toda velocidad. Sí, pues... Efectivamente aquí estamos... Ahora en streaming. Fíjate. Bueno. Tus comienzos... De verdad... Gracias por besar. Tus comienzos de verdad... Somos como somos... Un saludo a todos... Que yo no estén ahí. Bueno, un saludo de Michael... Aquí en directo... A través de stream... Te comentaba Michael... Que... Que tus comienzos... Como desde niño... Tienes... Te enseñaron a ser águila... Te enseñaron a volar muy alto... Y esa enseñanza vino... De parte de tus padres... La... La principal fuente... Que motivó... A Michael Melamed... A ser hoy quien es... Y que... Ahora a través de las cámaras... Transmitas ese mensaje... A muchos padres... O a muchas... Madres... Que pueden estar necesitando... Ese ejemplo de ti... Ese punto... A amigos... A compañeros... Eh... Personajes... Que van cruzándose... En el camino... Eh... Esas son las redes sociales... Ese es el origen de la red social... Entonces yo creo que... Que el fortalecimiento... De las posibilidades humanas... Se origina en la familia... Y... Y... Por tanto... Pero... Pero... Entonces... No es un tema... De... Enseñar... De que los padres enseñen a los hijos... Porque eso se acabó... Porque esto es una generación de maestros... Porque... Esta generación... Viene a enseñarnos... Eh... Una nueva manera de ser y hacer... Entonces... Ahora... La labor... De los padres es distinta... La labor de los padres es a acompañar... A esta generación... A que no se les olvide... A lo que viene a este mundo... A ser valientes... Y aportarle... Ejemplo... Y si quieren... Y si quieren aportarle algo... A... 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 A los hijos... Ejemplo... Ejemplo... Porque al final... Hablando de crisis... Hablando de liderazgo... Hablando de tantas cosas... El liderazgo es ejemplo... Al final el liderazgo es ejemplo... Y el primer liderazgo es el ejemplo... De los padres... El liderazgo paterno... Materno... Es... El primer ejemplo de una empresa... Un emprendimiento... Podría hablar de emprendimiento... Que la familia... Son los padres... Entonces... Eh... El ejemplo es el mayor aporte... Que pueden dar los padres... Y... Y el segundo... Es la autonomía... Porque de vuelta... Esta generación ya sabe a lo que viene... Y... Y... Y necesitamos más bien acompañarnos... Y permitirles ser lo que son... Porque... De esa manera... Eh... Haremos de este mundo... Un mundo más valioso... Bueno... Y una última pregunta... Eh... Michael... Tú eres un vencedor de barreras... Siempre... Estás... Venciendo obstáculos... Pero... Vemos que en nuestro país... En Venezuela... Todavía... Vencer barreras físicas... Cuesta... Y... Nos gustaría también ese mensaje... Para... Para que Venezuela... Tenga esa apertura... Que tienen por ejemplo... Los países europeos... Donde... Donde las construcciones... Y los... Y las limitaciones físicas... Ya prácticamente no existen... Y queríamos... Eso... Que... Que... Que enfocáramos un poquito allí... Eh... Ese vencimiento de barreras... Si se puede... Bueno... Voy a volver a ser universal... ¿No? Claro... También... Porque al final... Este... Yo siento... Que en el mundo entero... Estamos buscando... Un mal de barreras... Y las primeras barreras... Son las categorías... Y las primeras categorías... Son las categorías... Que nos ponemos cada uno... Nosotros mismos... Entonces... Definitivamente... Eh... Para aspirar a un mundo... Sin barreras... O a un mundo... Sin categorías... Primero... Pensemos... Cada uno... En... Cómo me llamo... O qué me digo... Todos los días de mi vida... Para entonces... Decidir si me lo sigo diciendo o no... Porque cuando yo apunto al otro... Y no me vean el espejo... Ahí entonces... Comienzan los problemas... Entonces... Definitivamente eso... Yo creo que... Que al final... Eh... La madre Teresa de Calcuta... Decía... Que... Si... Cada uno barriera... El patio de su casa... Tendríamos un mundo limpio... Yo creo que eso es lo que viene... ¿No? Yo creo que lo que viene es... A que cada uno barriera... El patio de su casa... Y que al final... Eh... Si alguien no tiene escoba... Las prestemos... Bueno... Muchas gracias... En nombre de Echere.org... Y regálanos ya... Finalmente tu Twitter... Nada más... Aroba... Maike Melamed... Muchas gracias... Eso fue la entrevista con Maike Melamed... De Echere.org... Tu rezo sea latinoamericana... Como se lo ha estado... Tando como...